Empiezan los segmentos de modas, todos con promociones especiales, porque ya estamos en el mes de mamá. Desde Córdoba, 867 continúan las propuestas de moda con tendencias urbanas y de fiesta, que semana a semana presenta Sabrina. En imágenes, Francesca Valentinotti luciendo un dúo de pollera mini de gabardina negra y remera de morle y color coral, en la que se destacan la estampa y los breteles de anchas puntillas. El pañuelo de bual de algodón oficia de accesorio de moda y si refresca se hace necesaria la cazadora de gabardina en composé. La señora Elena Andró desfila un taller en textura de lino, un clásico de la temporada en tonalidad verde yerba, que se realza con la pashmina de bual muy primaveral. El pantalón es clásico recto de tiro alto y va muy bien con la blusa de mangas tres cuartos con alforzas en la pechera. Gargantilla de mostacillas y dije de nácar y aros Lady Di completan esta pasada. Las tendencias de fiesta se visualizan en esta nueva aparición de Francesca, que luce un conjunto de palazzo negro de microfibra y blusa de satén cruzada al tono con lazo. Lleva debajo un top de gaza muy floral con jabot y vivos negros. Los aros de strass le imprimen un touch de elegancia. En su última pasada, Elena desfila un vestido largo de gaza estilo Marilyn Animal Print en tonalidades grises y negras. El escote Holter, que deja la espalda al descubierto, lo hace muy femenino y sensual. Se completa la composición con aros de strass. Durante octubre, con Visa y Master, tres cuotas sin interés. Con naranja nativa y cabal, seis cuotas y bonificaciones. Hasta aquí la presentación de Sabrina de este fin de semana. ¡Gracias!